Hey que rollo compras de youtube, ahora vamos a ver la canción de como fue los players del rancho nuevecita aquí vamos a ver los acordes, si quieren saber el re quinto la descripción va a estar en el link directo para que vayan y se la aprendan muy bien vamos a darle pues muy bien, la canción es en tono de si utilizaremos los acordes de si mi bemol menor mi fa sostenido 7 y un do sostenido menor aquí contaremos con el ritmo corridito que viene siendo bajeo, abajo, bajeo secundario y abajo rancherito como fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz que te aburrías cada que te invitaba a salir porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien que me faltó si me esforzaba para darte de mi lo mejor mientras conmigo tu jugabas yo estaba ciego mis amigos me lo decían y creía que era por envidia ahí va el coro y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal si yo todo te di y no supiste valorar traigo bien asustado traigo bien asustado el corazón y no entiendo que te de amar porque no me advertiste que solo querías jugar así me hubiera cuidado me hubiera enamorado hasta aquí el video de hoy compas espero les haya gustado regalame un like si te gustó si no te gustó déjame aquí un comentario aquí abajo va a estar un link para que se vayan y se descarguen la letra y los acordes en un documento pdf para que lo impriman y se guíen más fácilmente pero lo que más les recomiendo pues es escuchar la canción y luego ya que hayan escuchado muchas veces vayan detectando los cambios de tono y luego ya se van a la letra y acordes aquí también con el video y se van guiando y van a ver que va a salir muy fácil ahí nos vemos pues recuerda que el límite el límite solo lo pones tú adiós